Bienvenidos, buenas noches a otra transmisión de Bitácora Política, La Transición. El día de hoy nos acompañan aquí en el estudio Ricardo García Escalante, diputado federal por el Partido de Acción Nacional, Antares Vázquez, senadora por Morena y Fernando Galindo, diputado federal por el PRI, quienes hoy nos van a platicar sus posturas, sus señalamientos, todos sus puntos de vista sobre la política de austeridad en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, Cámara de Diputados y Senado de la República. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, senadora, diputados, qué bueno que están con nosotros. Muy bien. Senadora, me gustaría comenzar con usted. Van llegando, era una promesa de campaña, algunos de los partidos habían coincidido, finalmente han coincidido a la hora de la verdad sobre la reducción de recursos y una política de austeridad. En el caso de la Cámara de Senadores, ¿cómo estará? Bueno, pues afortunadamente la semana pasada, que fue nuestra primera de la legislatura, comenzamos con muy buenos bríos porque el martes, en la primera sesión, en el Pleno se presentó una política de austeridad para el Senado, en donde se reducen los gastos sustancialmente para que podamos tener en este año, lo que queda de este año, del presupuesto que ya está autorizado, un ahorro de 500 millones de pesos y para el proyecto, lo que estaba en proyecto para el gasto de 2019, un ahorro de 1.500 millones de pesos. Entonces se hizo la presentación a propuesta del grupo parlamentario de Morena y afortunadamente de los demás grupos parlamentarios se fueron sumando durante la sesión del Pleno y pues se hizo un buen consenso en ese sentido, porque efectivamente no podemos mantener una Cámara de Senadores con ese dispendio de recursos. No se trata de comprometer, por supuesto, la labor que tenemos que hacer como legisladores y legisladoras, pero sí de acotar los privilegios, de cortar con ellos y de garantizar que los recursos públicos sean usados con racionalidad. ¿Algunos ejemplos de lo que se va a recortar? Por ejemplo, se reducen las dietas de los senadores y las senadoras, se reducen también los sueldos del personal de alto nivel del Senado, se recortaron asesores, se van a recortar comisiones, se quita el gasto de vehículos, de hecho, los vehículos propiedad del Senado se venden y ya no va a haber gasto de gasolina, vales de gasolina, de telefonía. Se quitó, había un salón de belleza gratuito, una estética dentro del Senado, eso también, por supuesto, se quita. Entonces, también se va el seguro de gastos médicos mayores, que se empleaba también para senadores, senadoras, pero también para personal del Senado, el seguro este de retiro, que se había creado en realidad como un fondo de ahorro, también se quita. Muy bien. Diputado García, en el caso de la Cámara de Diputados en San Lázaro, ¿qué vamos a ver de esto? Bueno, a mí me gustaría comenzar, Héctor, diciendo que esto de proponer un plan de austeridad no es nada nuevo. Desde la época de López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, que renegoció en tres ocasiones la deuda externa, Felipe Calderón, con un decreto de austeridad, donde propuso el 10% de menor salario para él y su gabinete, y el propio presidente Peña Nieto, que congeló la creación de las nuevas plazas y propuso disminuir el 5%. Entonces, empecemos con que no es nada nuevo, es algo que se ha venido dando. Sin embargo, no prospera porque el ahorro que se pretende hacer no llega a provocar beneficio en la ciudadanía. Y entonces, eso es lo que genera todo este tema. Este nuevo gobierno, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, da su propuesta de austeridad republicana, que en Acción Nacional, por supuesto, aplaudimos y le damos la bienvenida, y su grupo parlamentario en el Congreso de la Unión, da unas medidas de austeridad que me quisiera permitirme decirlas muy rápidamente. Compactación de la estructura burocrática, reestructuración de la relación laboral, eliminación de bonos, seguros de separación, seguros de vida, reducción de gastos de viáticos nacionales, reducción de dieta parlamentaria, compactación de comisiones y reestructuración de la plantilla laboral de los órganos de gobierno. Sin embargo, nos encontramos con que no especifican cuáles son las plazas que quieren ellos acotar. No nos dicen quién va a decidir, quién se va y quién se queda. ¿Qué parámetros vamos a utilizar en la Cámara de Diputados para saber en base a qué? ¿Esto viene desde el Senado para la Cámara de Diputados? Esto es la propuesta particularmente de Cámara de Diputados. Correcto. Porque es importante reconocer que no es lo mismo quitar o mover 10 personas que trabajen en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que su función es primordial para el buen desarrollo legislativo, que moverlos de recursos humanos. Entonces, no hay una ruta crítica que señale cómo vamos a llegar a la reestructuración laboral. No quitan viáticos en su propuesta. Solamente dicen que van a ser menores y será discrecional porque no hay un tope que nos diga cuánto van a ser los gastos. Y yo creo que ahorro no sería que tendríamos que ahora nosotros proponer para el PEF 2019 un apartado presupuestal para poder hacer frente a todas las cuestiones legales que se vendrán cuando se dé toda esta supuesta reestructuración laboral. Correcto. Muchas gracias, diputado García. Diputado Galindo, el caso del Pricorio de la Postura en San Lazo. Bueno, el grupo parlamentario del PRI está a favor de una eficiencia en el gasto público, en una reingeniería, en la austeridad. Nadie puede estar en contra de ello. Lo que sí tenemos que tener claro es que los órganos técnicos de la Cámara de Diputados tienen que estar bien con un supuesto presupuestal muy sólido. En la Cámara de Diputados tenemos a la Auditoría Superior de la Federación y queremos tener una auditoría superior sólida para que verifique el ejercicio del gasto público en el gobierno federal. No queremos menguar la calidad de la Cámara de Diputados. En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de todas las medidas de austeridad que se han venido anunciando. Pero hay que ver cómo, hay que ver cómo se van a hacer, dónde van a ver los ahorros, qué plazas se van a cancelar. Todo eso tiene que ser un diagnóstico integral del gasto público de ambas Cámaras de Diputados. Como lo comentaba la senadora, se aprobó la semana pasada un documento que dice el qué se tiene que hacer en materia de austeridad. Pero no se dice el cómo, cuántas plazas, qué plazas, a quién se les van a quitar esos recursos. Eso es lo que tenemos que vigilar porque en el grupo parlamentario del PRI sí estamos a favor de las medidas de austeridad. Pero también queremos tener un Congreso de la Unión fuerte, sólido, que sea un contrapeso del gobierno federal. Bien. Bien, queda la respuesta de la senadora Vázquez para que en el caso de Morena nos diga qué idea se tiene sobre la falta de precisión que habría en la Cámara de Diputados en ese sentido, si es que tiene esa información. No sé si en el Senado hay esa parte o esa precisión en cuántos trabajadores de confianza, cuántos eventuales, de qué áreas, si la tiene. Se está trabajando todavía sobre la marcha porque ya venía un proceso en la Cámara de Senadores en concreto de la legislatura pasada de retiro de algunas personas que ya habían solicitado incluso su liquidación. Ha habido una garantizar al personal de base, el personal de base sigue, nada más que había en materia del personal de base, de aviadores, encontramos muchos y se están poniendo medidas en este momento para que esto no suceda, porque había gente que llegaba, checaba y no volvía en todo el día. Entonces ahora se están aplicando algunas medidas para que esto deje de ser y los que no se van a retirar aunque sean de base. Bien, tengo que hacer la primera pausa de este programa que es Bitácora Política de la Transición, platicando con dos diputados y una senadora de la República sobre el tema de la austeridad republicana que tendrá que adaptarse en el legislativo mexicano. Volvemos. De vuelta con usted en nuestro programa Bitácora Política de la Transición, platicando con el diputado Fernando Galindo, la senadora de Antares Vázquez y el diputado Ricardo García sobre estas políticas de austeridad en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Nos quedamos, si es que usted se está incorporando a la audiencia de Financiero Bloomberg, con la explicación de la senadora Pol Morena, la senadora Vázquez, de las definiciones que tendrán que hacerse a lo largo de estos días para saber a quién quitan, a quién ponen, quién se queda en el caso del Senado de la República. En el caso de la Cámara de Diputados, nos señalaba el diputado García de Acción Nacional, faltan precisamente estas precisiones de hasta dónde llegaría esa austeridad, concretamente en los recursos personales. La gente que a lo mejor tenía 20 años, 30 años trabajando, si se va, se queda. En el caso de los recursos materiales, los vehículos, todas las necesidades que se tienen en ese sentido, ya hay un listado, ya sabemos que se va. Así es. Aquí creo que es importante, Héctor, si me permites, puntualizar algo muy importante. Los diputados federales de Acción Nacional estamos de acuerdo en las medidas de austeridad, les damos la bienvenida. Sin embargo, consideramos que sería sano saber, conocer, cuál es el plan de austeridad del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque vemos, la verdad, con mucha, no sé, con delicadeza, con preocupación, que el gasto que se pretende realizar en el Poder Ejecutivo sea mucho menor en porcentaje con el gasto que se plantea hacerle al legislativo. Y bueno, nosotros no queremos pensar mal, somos muy mal pensados, pero esto nos hace suponer que la principal finalidad de esta reducción al gasto tiene que ver con un debilitamiento del sano equilibrio de poderes y de la autonomía de las instituciones. Coincidimos plenamente que hay que cumplir nuestra misión quitando gastos superfluos, acabando con los excesos, quitando o desapareciendo las plazas que se crearon por acuerdos políticos, pero no estamos de acuerdo en el cómo. Nosotros creemos que para hacer un verdadero plan de austeridad debemos de basarnos en una reingeniería administrativa, un estudio de reingeniería administrativa y no solamente porque a alguien se le ocurre decir a su juicio cuáles son las 50 prioridades para el tema de austeridad. Bien, ahora tenemos la respuesta de la senadora, pero antes escuchemos el punto de vista del diputado Fernando Galírez. Comentaba la senadora que se piensan ahorrar en el Senado alrededor de 500 millones de pesos. El presupuesto de egresos de la federación establece que el presupuesto del Senado de este año son 5 mil millones de pesos. Estamos hablando de un 10% de ahorro para este ejercicio fiscal. Valdría la pena que reintegren esos recursos de una vez a la federación para que se puedan utilizar en becas, en escuelas, en programas sociales. No va a servir de nada si reintegran los recursos en el mes de diciembre. Y en la Cámara de Diputados ese diagnóstico todavía no se lleva a cabo. Valdría la pena hacer un análisis profundo con el órgano administrativo de la Cámara de Diputados para ver en dónde sí se puede hacer una reingeniería del gasto público. No se pueden tomar medidas de vamos a eliminar el 50%, vamos a quitar a todas las plazas de honorarios. Así no funciona el gasto público. Hay que entender cómo funciona, dónde están las prioridades, dónde se requieren fortalezas, dónde necesitamos incrementar el número de plazas. Queremos auditar de mejor manera los recursos públicos que ejerce el gobierno federal. A lo mejor tenemos que fortalecer algunas áreas de auditoría. Recursos que van a los estados, queremos ver cómo se están ejerciendo. A lo mejor tenemos que tener un área especial de auditoría. No necesariamente reducir plazas va en beneficio del ejercicio del gasto público. Está a dos fuegos. Sí, bueno, es natural. Déjenme decir lo que es lo esperado. Pero tenemos la idea, se reducen 500 millones de pesos de aquí a diciembre nada más. O sea, en este ejercicio es el 10% porque no hemos estado antes. Entonces, es lo que se alcanza. No están los 500 millones ahorrados en este momento, se van a estar ahorrando así. Pero, además, el escenario no es quitarle trabajo a la gente, es quitar las plazas, no plazas, o sea, el personal de base no se toca, a menos que incurra en responsabilidades porque son servidores públicos y, obviamente, si no van a trabajar, pues sí. A menos que sean aviadores, ¿no? Exactamente, que los hay porque se hicieron plazas así. Para el resto, nada más se bajan de los altos funcionarios del Senado que ganaban más o igual que un senador o senadora. Encontramos que había senadores, senadoras, que ganaban 450 mil, 600 mil pesos porque hay varios agujeros negros que también en Cámara de Diputados están. Por ejemplo, uno de los rubros importantes es lo que iba para grupos parlamentarios. Todavía en la legislatura que recién terminó, cada grupo parlamentario tenía 500 mil pesos mensuales por senador. 500 mil pesos, eso se reduce a la mitad en esta legislatura. Ya es un acuerdo, se reduce a la mitad. Porque ¿a dónde iban a dar esos? Pues, quién sabe. Había, hubo viajes al extranjero muy onerosos, por ejemplo, boletos de avión. En Cámara de Diputados Federal, por ejemplo, y en senadores de 300 mil pesos un boleto de avión. Ese tipo de cosas no se van a permitir ya. De primera clase. Respondiendo a lo que mencionaba el diputado Ricardo García sobre que él tenía la percepción que el Ejecutivo no se iba a recortar el gasto o no se iba a ajustar tanto el cinturón como si en el Congreso, ¿qué piensa? Es en todos lados el planteamiento de Morena es reducir en un 30% el gasto de los diferentes órganos, pero no a cargo de ni de programas para la gente, ni de sueldos del personal de base, no. Es a cargo de los dispendios, de los privilegios, de las cosas que ya no van a hacer. Bien. ¿Alguno de los diputados quiere mencionar algo? Diputado Galindo. Yo creo que vale la pena realmente conocer dónde está esa reducción. Habla la senadora que se va a pasar de 500 mil a 250 mil por senador para los grupos parlamentarios. La pregunta es, ¿250 mil no es mucho? ¿Vadría la pena hacer un análisis profundo? ¿No se vale decir vamos a quitar el 50%? A lo mejor no se requieren los 250 mil por diputado para el ejercicio de los grupos parlamentarios. Es ahí donde políticas a rajatabla, a lo mejor no funcionan de toda manera para una eficiencia del gasto público. A lo mejor esos 250 mil se pueden destinar para fortalecer los órganos administrativos de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para tener un análisis profundo de las iniciativas que presenta el Ejecutivo Federal y la propia Cámara de Diputados y del Senado. Bien, entiendo el punto. En un minuto, diputado García, antes de la pausa. A ver, el discurso de la austeridad no debe ser el discurso de la inoperatividad. No podemos caer, nos vaya a pasar que caigamos de un exceso desmedido a una inoperación, una inoperatividad legislativa. A nosotros nos votó la gente para que seamos diputados federales en el caso particular, para que cumplamos nuestra misión principal y primordial. La sociedad no va a permitir, no va a perdonar que nos equivoquemos. Y la ineficacia es inclusive, igual o peor que la corrupción. Entonces, tenemos que planear. Planear es pensar las cosas antes de hacerlas. Planear es tener objetivos claros. Planear es saber ventajas y desventajas. Y en esta propuesta de reducción al gasto del Congreso 2019, no se está planeando. Solamente es porque alguien pensó que a su criterio así debería de ser. Muy bien. Con eso hacemos una pausa. Es breve. Regresamos todavía con más de nuestro bitáculo política de la transición. Volvemos. Bien, continuamos en la recta final de este programa. Habitáculo política, la transición, platicando con dos diputados federales y una senadora de la República Mexicana. Queda la pelota en su cancha, senadora, para seguir respondiendo los dos señalamientos. Hemos estado trabajando muy arduamente en los equipos de transición, quienes están en ellos, para ver el análisis precisamente puntual, para no paralizar al gobierno, pero sí quitar los privilegios. Para nadie es un secreto. Es decir, no se puede que los senadores y los diputados andemos rodeados de gente, de equipo de seguridad, de todo un séquito y todo, cuando la gente no tiene lo mínimo. Entonces, los salarios, las dietas, se reducen en los de alto nivel. Eso es muy claro. No se va a mermar el salario de la gente de base y de la mayoría de la estructura, no. Pero de eso, a dejar los gastos puntuarios, lo que decía el diputado, el planteamiento de Morena en el Senado fue reducir a cero pesos el de grupos parlamentarios. El problema es que hubo oposición de sus partidos. Nosotros pensábamos quitar de 500 mil por senador a cero pesos por senador. Pero, bueno, el pataleo se reduce 50% la aportación a grupos parlamentarios. Pero además quitamos otros gastos puntuarios. O sea, no puede ser. Por ejemplo, a nosotros nos dan la bienvenida esta semana pasada en el Senado. Nos dicen, está listo su bono de inicio. Bono de inicio que incluía 250 mil pesos por senador para un vehículo, enganchar un vehículo. 25 mil pesos para un equipo de cómputo nuevo y 117 mil pesos nomás porque ya llegamos. Eso de inicio independientemente de la dieta. Eso, díganme si permite o no la operación del Senado. O sea, eso se quitó. O sea, definitivamente no podemos andarnos con medias tintas. Tiene que ser un gobierno que opere, pero que... O sea, no estamos trabajando, no estamos quitando el trabajo sustantivo del Senado, pero sí los gastos como estos. Le digo, ¿por qué incide un salón de belleza gratuito? ¿Por qué debemos tener uno los senadores? Y la gente... Eso es lo que no se vale. Y mire, que lo diga una mujer también. Sí, claro. A ver, ese dinero, en el caso del Senado, no se va a utilizar, se tiene que regresar ¿a dónde? ¿A la Secretaría de Hacienda? ¿O de los recursos que ya están programados? ¿Se puede, fiscalmente hablando, en el caso de cómo funciona? Sí, claro. O sea, será como un subejercicio, o bueno, será un reintegro, que ahorita se está valorando esto. Pero la idea es que todo esto, porque además aplica para el presupuesto de este año, lo que queda de aquí a diciembre, que es el presupuesto que ya está en curso, y lo que está en proyecto para 2019, que ahí es donde sí se reduce el 30% del gasto. De acuerdo. Diputado García, para terminar. Ok. Bueno, nosotros queremos, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, dar dos propuestas muy claras. La primera, que los ahorros que se hagan en el poder legislativo se apliquen en el poder legislativo. Digo, aquí en la mesa, desafortunadamente, soy el único diputado que fui votado, yo traigo más, cerca de 70 mil votos veracruzanos que me respaldan, y aquí tanto la señora como el diputado, pues traen su voto nada más, por acuerdos políticos. Pero somos nosotros los que estuvimos en la calle, los que sabemos cuál es la necesidad de la gente. Somos los que traemos el pulso de qué es lo que quiere la gente. Yo no creo, ni estoy de acuerdo en que sean becas, no, a ver, nosotros queremos ser parte del cómo, y entonces nosotros queremos participar porque sabemos qué es lo que necesita la ciudadanía. Esa es la primera propuesta. Que el dinero que se le reduzca, se le reinvierta. Vaya a nuestros distritos, a nuestros distritos. A sus distritos. Claro, porque ahí sabemos quién necesita una carretera. Pero que se lo sigan dando ustedes. No, no, por supuesto, junto con ellos, junto con nosotros, todos. El poder legislativo es el que debe utilizar el recurso, no donde alguien con una varita mágica diga, yo creo que debe ser en becas. Porque eso es lo que siempre ha ocurrido. Queremos hacerle las cosas bien, hay que hacerlas de forma diferente. Y también queremos proponer crear una comisión plural que cuente con una representación de todas y cada una de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para darle seguimiento a los ahorros propuestos. ¿Por qué hoy estamos en esta mesa de austeridad? En primer lugar, por las políticas de escritorio del PRI. Porque el diputado, aquí lo debe saber muy bien, como ex subsecretario de Egresos Federal con el presidente Peña Nieto, pues hacían las políticas, pero detrás es un escritorio. Pero bueno, si tomamos en cuenta cómo estábamos hace seis años y cómo estamos ahorita, pues vemos que la gente le ha pegado bastante, solamente el tema del dólar, la deuda, gasolina, tortilla. Y a la senadora de Morena, pues pedirle que si quieren hacer las cosas bien, pues estamos de acuerdo en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pero es importante recordar que ya no estamos en campaña. La campaña ya terminó, ya no tienen que decir mentiras, ya pueden hablar a la gente con la verdad, no les vaya a pasar como con el aeropuerto o con la gasolina. Muy bien. Diputado Galindo, para cerrar. Recordarle a la gente que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la eficiencia y de la austeridad en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. Yo creo que vale la pena recordarle al señor diputado que cómo se debe de ejercer el presupuesto de egresos de la Federación. La Cámara de Diputados no es un ejecutor de proyectos y programas de inversión. Primero tiene que tener un análisis costo-beneficio, tener registro en la unidad de inversiones para poder ejecutar los recursos públicos. Y el presupuesto ya se autorizó por la pasada legislatura. No puede haber modificaciones para cambiar los proyectos de inversión a nuevas ocurrencias de los señores legisladores. Hay una normatividad para poder ejercer esos recursos públicos, se tienen que reintegrar a la Federación y se tienen que destinar como otros subejercicios a programas sociales. Vale la pena que se reintegren a la brevedad para que tengan un beneficio concreto para la ciudadanía en los próximos días. Lo que no se vale es decir, se van a ahorrar 500 millones y nunca reintegrarlos, porque luego eso sucede mucho y hay que estar vigilando lo que se ha anunciado en el Senado en los pasados días. Muy bien. Diputado Galindo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por su disposición. Sanadora Vázquez, muchas gracias. Gracias. También, Diputado García, muchas gracias por estar con nosotros a los tres. Gracias por su disposición. Y seguirá, sin duda, la primera de varias reuniones con ustedes, si es que así su agenda se los permite. Aquí está. Muy bien. Para seguir revisando todo este tema. Muchas gracias. Gracias. Sobre todo, gracias a usted por su confianza y también por su participación. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Hasta la próxima. Buenas noches.